Bien, nos vamos con nuestro móvil ahora hacia la localidad de Unquillo, allí en la Sierra Chica, porque lleva una información de último momento que tiene que ver con un choque entre dos colectivos en el ingreso a la ciudad. Allí está nuestro móvil con Carlos López, nuestro compañero. Dicen los medios que hay unos 30 heridos. Carlos, confirmamos toda esta información con vos. Gracias, Juan Cruz. Parte médico aquí en el hospital de Unquillo de la doctora María Rosa Gutiérrez. Respecto de este accidente entre dos colectivos, un Intercórdoba local y un Sarmiento, doctora, ¿cuánta gente ha entrado y en qué estado? ¿Cuál es el parte médico general? Entraron aproximadamente 30 pacientes con traumatismos leves, fueron adultos y niños, la mayoría de niños que regresaron de la escuela a su hogar. En general se puede decir que fue más que todo un susto, más que las complicaciones desde lo físico. Exactamente, fueron todos traumatismos leves. Incluso los choferes de los colectivos están con nosotros también, con una crisis hipertensiva y un traumatismo cervical. ¿No hubo heridos por los vidrios? No, no hubo que suturar pacientes, fueron todos traumatismos cerrados, leves. ¿Ninguno se queda en la noche acá? No, hasta el momento no. ¿Le agradezco la atención, doctora? No, por favor, gracias a ustedes. Ese es el parte médico Juan Cruz de los 30 aproximadamente, niños y jóvenes que llegaron aquí al hospital de Unquillo tras el incidente este que se produjo hace nada más que unos minutos. 20.58 desde Unquillo para Crónica Plus. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por suerte, no pasó nada, no más que un susto allí en el ingreso a Unquillo en el choque de estos dos colectivos. Pausa la última, ya volvemos para cerrar.